¿Quién es quién? Con Telvis Durán. Que están esperando la hora de que arranque el programa. Roque, Doña Fina, allá en Villa González, que siempre están en sintonía con quién es quién. También Arsenio, en New Jersey. Ese no se pierde un programa. Pero bien, vamos a arrancar. Tres meses de prisión suspendida y un millón de pesos para indemnización. Esa fue la condena para el actor Andrés Castillo. ¿Recuerdan el caso de este señor? Que dicen que es actor, pero yo de actor no le veo nada a ese señor. Solo que un acosador y un violador. Fue condenado a tres meses, aunque de prisión suspendida. Ese señor a una niña la hizo salir de su casa tarde de la noche porque había que grabar unas escenas y por suerte esa niña que había vivido en otro país, en España, con otro tipo de educación, se dio cuenta que era un agresor. Y que le escribía por las redes sociales, por WhatsApp y que le enviaba mensajes por Instagram. Y la niña detectó, buscó la ayuda de un adulto, le dijo a su mamá y lo sometieron a la justicia. Y por eso fue porque esa niña tenía otro tipo de educación, como dicen por ahí, tenía ya los ojos abiertos esa niña. Fue por eso que no la violó. Porque la intención de ese era violarla. Violarla era la intención de ese Andrés Castillo. Tres meses de prisión suspendida. Ustedes saben por qué prisión suspendida? Por sus vínculos con el gobierno, por sus vínculos con el PRM, por sus vínculos con Hipólito Mejía, vínculos familiares con Hipólito Mejía. Yo no dudo que esos vínculos favorecieran para que fuese prisión. Condena suspendida. Le diré algo a este gobierno. Le diré algo a esta justicia independiente. Los estoy viendo muy permisivos con los acosadores y violadores. Muy permisivos. Ahí hay una muchacha denunciando que en Promesecal, un empleado de Promesecal la violó, la penetró. Y tiene seis meses esa muchacha dando viaje a la fiscalía y no le hacen caso. Pero el presidente de la Cámara de Cuentas fueron dos mujeres y lo denunciaron a la fiscalía. Y decidieron que eso era acoso laboral. Oye, pero parecería que los bragueta alegres, los violadores y acosadores son protegidos. Cuidadito justicia independiente. Comandar un mensaje de que ustedes protegen a los violadores y acosadores. Porque ustedes están entonces acorralando a los padres, a los hermanos. Yo le voy a decir algo a usted. No es verdad que un violador se va a burlar de una hermana mía. No es verdad que se va a burlar de una hermana mía. Entonces, ustedes están obligando a que los padres salgan a hacer justicia por sus propias manos, por sus hijas. A tres meses, prisión suspendida y un millón de pesos. Y le hace roncha un millón de pesos a ese señor. ¿Eh? Le hace roncha. Y ese no es actor nada. ¿Dónde está en la película de ese señor? Eso es lo que es un embaucador, un violador y un acosador. Ese actor no tiene nada. Pero bien. Supuestos miembros del Falpo. Fueron a Santiago Este. Invadieron una propiedad privada. Crearon ahí una gallera. Construyeron una casucha. Y ahora se quieren robar los terrenos. Y al dueño de la propiedad lo amenazan de muerte. El dueño de la propiedad tiene un vehículo. Y fueron y le echaron. Removedor de pintura al vehículo del dueño de la propiedad. Y fueron combates y con pistolas. Que ellos son miembros del Falpo. Y como son miembros del Falpo, hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo porque ellos son del Falpo. Oye, yo quiero que ustedes escuchen la denuncia del propietario de esos terrenos. Veamos. ¿Cuál es su nombre y cuál es la problemática? ¿Quién es quién? Con Telvis Duran. Mi nombre es Yajera Michel Sánchez. Yajera, dime, ¿cuál es la problemática? La problemática... ¿Quién es quién? Con Telvis Duran. ¿Quién es quién? Con Telvis Duran. Bueno, les decía que esos miembros del Falpo fueron combates. Combates a amenazar a un hombre, a un dominicano que se fue a Estados Unidos a trabajar. Que logró ganar su dinero. Que logró ganarse un dinerito. Que compró unos terrenos. Y escuchen bien esto. Ese señor, como vive en Estados Unidos. Como viene aquí a vacacionar, tiene ese terreno ahí, le prestó el terreno a una señora. Para que la señora pudiera utilizar ese terreno para que la señora pudiera utilizar ese terreno por unos días. Por unos días. Por unos días. Ah. Y tienen una gallera. Y tienen una gallera. Escuchen bien. Una traba. Una traba. Y hacen inclusive. ¿Cómo que le llaman a eso? A esas galleras irregulares. Una manigua. Una manigua tienen ahí. Hacen peleas de gallos, ilegales, irregulares. No sé si es manigua, pero algo por ahí es que le llaman. Tienen una manigua ahí. En el solar, en los terrenos. De ese dominicano que se fue a Estados Unidos a trabajar. Ah, entonces. ¿Y quién defiende a ese ciudadano? Y el derecho a la propiedad privada. Consagrado en la constitución de la república. El derecho a la propiedad privada. Entonces, usted no puede aquí tener un terreno. Usted no puede irse a Estados Unidos a trabajar. Comprar un solar y tenerlo ahí. Porque los del Falco van, se mudan ahí. Nadie los saca. Y si usted va a las autoridades. Si usted reclama, entonces. Llegan a su casa con armas de fuego. Combates de béisbol. Amenazarlo de muerte. Y ven su vehículo en el frente. Entonces, a su vehículo le echan, le rocean. Removeador de pintura. Para que a su vehículo se le quite la pintura. Y usted tenga que gastar 40 mil o 50 mil pesos. Pintando su vehículo. Pero vamos, vamos a escuchar la denuncia del propio ciudadano. ¿Cuál es su nombre y cuál es la problemática que lo aqueja? Mi nombre es Aristide Torres. La problemática es de que yo recibo amenaza de muerte de parte de este señor, Junio Núñez. Y otro que él buscó, que es Ambiori Martín. En casualmente ahí está el combate que me enfrentó aquí mismo en la propiedad. Por el motivo de que cualquier cosa que me pase a mí, yo lo responsabilizo a ellos dos. Lo que me pase a mí, a mí y a mi familia. Ellos se hacen pasar por gente del falco. Y se han metido aquí en este terreno, en este solar mío, a la que yo le preste hace un tiempo a esta doñita. Yo le preste y yo tuve un tiempo fuera del país. Y ellos se metieron y hasta el día de hoy no han salido queriéndose apoderar de ese solar. Donde ellos se le prestó por 15 días a la doñita. Coja que no debería haberlo prestado. Porque yo se lo preste a ella. Y en fin y al cabo, él como puede ver, taparon aquí, hay yo todo esto tapado. Toda esta pared la hay yo, pero subió esta hoja de zinc para tapar. Y adentro se puede ver, como tú enfoques, que hay una casita. Ahí tienen gallos, ahí tienen trancado. Ese es el nocino. ¿Y la doñita, cuál es su nombre? Ana Almonte. ¿Ustedes dicen que le prestó el solar a esa persona? Mi esposo lo atendía porque ellos le dejaron la llave a mi esposo para que lo atendiera. Y mi esposo murió, entonces me dejó la llave a mí. Y él vino y entró y se adueñó de la llave. Y yo le dije, oye, eso es ajeno, eso no es mío. Y entonces me quitó la llave y me quitó todo. La licenciada, ¿cuál es su nombre? Licenciada Rosani Rodríguez. Nosotros estamos apoderados del caso. Hoy nos ocupa para el lanzamiento del lugar. Ya hemos hecho varias notificaciones, empezando por la notificación de paralización de obra. Aquí está. Donde se le notificó que paralizaran la obra. Y ahí fue que ya aceleraron la obra. Mírala aquí. Totalmente. Nosotros tenemos el título. Ya hemos hecho varios requerimientos con ellos. Míralo aquí donde está el certificado de título. Aquí está. Sí. ¿Qué ellos alegan? ¿Qué dicen? ¿Por qué no le entregan? Si la propiedad de ustedes. Ellos alegan que eso es de ellos, que uno le compró al otro. No sé cómo es la situación. Este caso es que nosotros ya procedimos por las vías legales para que ellos salgan de solar. Porque lamentablemente eso no es de ellos. Entonces quieren amedrentar el dueño de una manera que le han tirado piedra, huevo y no sé cuántas cosas más. Aquí están las fotos. ¿Por qué también le tiran removedor de pintura? Removedor de pintura, cosas, botellas. O sea, lamentablemente las cosas no funcionan así. ¿Dicen que son miembros del Falpo? Sí, que son miembros del Falpo. Eso tenemos entendido, pero no lo podemos asegurar. ¿Cuáles son los pasos a dar si ellos no otemperan las peticiones de la ley? Una vez que el tribunal no otorguen, plazo de ley, la fuerza pública. La fuerza pública. ¿Repita su nombre, licenciado? Ya lo han ido directamente con licenciado Francisco Fabiola. ¿Usted responsabiliza si le pasa algo? Al señor Junio Núñez y Ambiori Martínez, que la cual se van a pasar por el Falco, que son del Falco. Y en verdad yo he investigado eso, lo que ellos hacen, y tal, y de zapujar a otro. ¿Ahora mismo residen personas en la propiedad? Sí, ahí residen personas. Que acompañen, vamos a tocarle a ver si alguien está ahí. Vamos a ver. Es que yo viene. Bueno, ellos algo se sopechaban, ellos se van y se enconden cuando se sopecha. ¿Cuál es? ¿Los mismos de la foto son los que residen ahí? No, 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 esos casi ni vienen por aquí porque yo les tengo una denuncia a ellos en la fiscalía con amenaza de muerte y ellos vienen por aquí, entran y salen de una vez porque saben que una denuncia con ciertas condiciones no deben de estar al lado de mi casa porque yo vivo aquí y todo eso. Y llame la escalerita para que él vea la casita que hicieron. Este es un terreno que pasa cerca de la avenida Tamborí. O sea, en la fiscalía saben que esos dos se dedican a eso, a intimidar y quitarles propiedades a dominicanos. Lo intimidan con un bate de béisbol, con un tico, con una pistola. Yo soy del Falco, nosotros somos delincuentes, tenemos impunidad. Y la gente tiene que irse y dejar lo suyo. Pero bien, ese es el país que nos toca. Ese es el que tenemos donde los delincuentes tienen preferencia y donde las propias autoridades le tienen miedo a ese tipo de personas. Ayer, el haitiano que a través de las redes sociales lanzó improperios contra el presidente de la república y que mostró unas pistolas, unas armas, ayer pues se entregó, se entregó a migración. Y migración lo llevó al cuartel de Naco y será sometido a la justicia. Pero ya tenemos un historial, porque en Montecristi, un haitiano también, al presidente Luis Abinader, lo amenazó de muerte y lanzó improperios. Fueron, lo depuraron y lo deportaron. A este haitiano lo más probable es que le pase lo mismo, que lo depuren y lo deporten. Pero señor presidente, si usted lo deporta, si lo deportan y se vuelve para acá, si lo deportan en la mañana y en la tarde está aquí, o al otro día está aquí, señor presidente, hay que poner ejemplos. Porque con jóvenes dominicanos ya han hecho ejemplos. Y la figura presidencial hay que respetarla. A un presidente, llámese como se llama, usted le puede hacer crítica. Y usted como dominicano, como ciudadano, como extranjero, usted puede hacerle críticas, reclamos. Ahora, usted no puede amenazar de muerte a la figura presidencial, al presidente de un país, amenazarlo de muerte. Usted tiene problemas inmediatamente. Entonces, hay que mandar un mensaje aquí. Ahí vamos a permitir. Yo vengo aquí defiendo a los haitianos muchas veces. Pero aquí no podemos permitir que todos los haitianos en redes sociales empiecen a decir que van a matar a Luis Sabinader. Y a Leonel Fernández no lo tuvieron al matar en Haití. Leonel Fernández se vio obligado a salir corriendo de Haití. Porque lo iban a matar. Un atentado contra el presidente Leonel Fernández. Y vamos a permitir que a través de las redes sociales eso se convierta en algo normal. Que los haitianos digan, Luis, te vamos a matar. Luis Sabinader, te vamos a hacer tal cosa. Espérate, no. Con ese hay que hacer un ejemplo. Con ese hay que hacer un ejemplo. A ese hay que cantarle. Prisión, a ese hay que condenarlo. Y la constitución de la república. Nuestras leyes son claras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí. Un ejemplo con eso. Ah, que las pistolas que él mostró, que eran plásticas, que eran de juguetes. Que eso era para buscar live, para buscar view. Pues que busque live, que busque view desde Najayo o desde Rafé. Desde ahí que busque live. Pero no podemos dejarlo pasar por alto. Porque vendrán más, vendrán más, más. Y un día va a aparecer un loco que crea que tiene la capacidad, que nadie lo está vigilando. Y va a atentar contra la vida de un presidente dominicano. Porque señores, hoy es Luis el presidente de la república. Pero mañana el presidente de la república puede ser otro. Y es a la figura presidencial que están ir respetando. Y eso, con eso debemos ser celosos. Con la figura presidencial. Todo el que aparezca en redes sociales, en medios de comunicación, diciendo que va a matar al presidente. Hay que darle cuatro chuchazos y someterlo a la justicia. Claro, ahí yo no soy permisivo. Me perdonan los haitianos que yo lo vivo defendiendo aquí. Porque yo entiendo su condición económica y social. Ahora no vamos a defender. No, que yo ando buscando live, buscando view. Ah, buscando view. Amenazando a un presidente de un país. Pero si yo digo que voy a matar a Joe Biden y hago un video y se hace viral. Vienen aquí y me buscan. De Estados Unidos vienen y me buscan. Preso. Mal preso. No. No, el haitiano se hizo viral diciendo que va a matar al presidente Luis Abinader. Y después dice que esas pistolas eran de juegos. De juguetes. Y que era buscando view. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Eso es lo que hay que hacer. Eso es justamente lo que hay que hacer. Vámonos a una breve pausa. ¿Quién es quién? Con Elvis Duran.